Tres semanas después de la masacre del Domingo de Pascua por islamistas radicales. Mezquitas y negocios han sido incendiados y vandalizados desde el mortífero fin de semana que se vivió en la provincia del noroeste de Sri Lanka. También se han informado de disturbios en el oeste del país. Alrededor de 15 personas vinieron en tres o cuatro autos. Amenazaron con matarme. Salí corriendo por la puerta de atrás. El mismo grupo atacó la tienda de alimentos de mi hermano. Desde que los atacantes suicidas mataron a más de 250 personas en Colombo, el 21 de abril se declaró el estado de emergencia. Después de una ola de represalias y ataques antilusulmanes durante el fin de semana, el gobierno impuso el toque de queda, que se ha levantado parcialmente. He otorgado todos los poderes necesarios a las fuerzas de seguridad para que tomen medidas severas contra aquellos que violan la paz al violar el toque de queda y la ley de emergencia. Las fuerzas de seguridad tomarán todas las medidas necesarias para actuar contra los que violan la ley. La policía arrestó a varios hombres desde el domingo, pero algunos testigos dicen que los ataques se intensificaron en ausencia de una acción inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. Los musulmanes han sido sometidos a comentarios de odio en las redes sociales desde la matanza de Colombo dirigida a los cristianos. Tanto los cristianos como los musulmanes son minorías que representan menos del 10% de la población en Sri Lanka, donde el 70% es budista.